hola hola qué tal un fuerte abrazo muchísimas bendiciones estamos en directo tengo días que no hacía un directo verdad no bueno días no días de días verdad bueno pero ahora estoy aquí son las nueve de la tarde aquí en españa peninsular bueno mientras gente se va conectando besitos bendiciones un fuerte abrazo ahí empieza ya la gente a conectarse bueno yo por aquí preparando mis sonidos creo que me escucha verdad creo que sí verdad que sí me estoy escuchando bueno ahí está la gente ya mandando los corazoncitos y digan presente digan presente mandando todo lo todas las reacciones todos los corazones sí aquí está la profe que vino a pasar revista a ver ay me gusta tenía tenía tiempo verdad que no sea un directo bueno pero tú sabes cuando me pongo en directo es porque es necesario hacerlo dios mío hay que dios santo hablar 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 hola qué tal maydín qué tal preciosa liz un fuerte abrazo quién más está por allí a ver saluden ay qué bello eso corazoncito me encanta bueno ahí está la gente ahí está la gente conectándose esperemos menos una hora que no fuera tan a ver ni tan tarde para mí ni tan temprano para para otras personas pero bueno que aquí estoy hola mar y judy elixabeth qué tal saludos dice alicia alicia gallegos qué tal desde méxico desde dónde se conectan verdad uy ya hay un montón de gente conectada este ay mira estoy viendo una actualización que no había visto en en facebook que puedo añadir también invitados eso eso se puede hacer en instagram pero no en facebook o sea que está está nuevo eso a veces hacemos más verdad y ponemos allí es un invitado me gusta me gusta esa nueva actualización bueno estoy por aquí porque dios mío hay que hablar hay que hablar yo yo siempre sé que hablando se entiende la gente y lo mejor es que desde que yo comencé este proyecto siempre he hablado les he comentado y ustedes pues han comprendido ahí dicen ahora entendemos por qué profe bueno vamos a contarles algo aclarar les algo porque sé que hay muchas inquietudes muchas dudas uno que otro comentario que he leído por allí y otro y otro y otro y otros también muy buenos entonces yo dije bueno a lo mejor es que todo hay mucha mucha duda la gente no sabe qué es lo que está pasando y bueno a ver se acuerdan yo tengo tres años en youtube tres añitos nada más tres años dios youtube se creó tiene la edad de mi hija ya va a cumplir 17 años que se creó youtube y de todos esos años yo solamente tengo tres en youtube en el 2019 arrancamos este proyecto y desde la primera clase que yo di se acuerdan no sé si la vieron yo tenía el pelo aquí corte que tengo este yo les dije que esto era un proyecto cada quien es libre de darle el nombre que quiere a lo que hace en la vida a cómo enseña a los demás pues uno le dice curso pues ahora será curso el otro dice pues es unas clases de no sé qué bueno pues cada quien el mío se llama proyecto yo siempre lo he dicho yo no soy un curso y ya yo soy un proyecto un proyecto de vida un proyecto para crecer un proyecto con miras a producir a que la gente salga adelante yo no dije voy a hacer un cursito y pequeñito de yo qué sé tres clases y ya porque a mí me gusta pensar en grande siempre pensar en grande pensar en si yo estoy haciendo algo no es para perder el tiempo sino porque quiero más y es lo que siempre les he transmitido de que uno no tiene que esperar a tenerlo todo para comenzar sino arrancar y saben quién comenzó desde cero esta que está aquí cuando arranque con youtube desde cero que yo les dije vamos a aprender desde cero desde nada que me acuerdo que se los dije así tal cual y los incentive y vamos a comenzar comenzamos todos juntos de la mano aquí yo no tenía para ese momento en esa primera clase yo no tenía nada no tenía máquina que usar no tenía nada 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 pero yo dije yo no voy a esperar a tenerlo yo arranque y dije proyecto porque yo estaba segura yo estaba totalmente convencida en que lo que yo iba a dar era bueno y que era pensando en eso en comenzar desde cero que la gente aprendiera lo que yo sé lo que también voy aprendiendo porque no me las sé todas en la vida y bueno seguir avanzando toditos de la mano tres años hace eso y más de 200 clases en youtube que no soy el único canal de youtube yo lo sé hay muchísimos canales cada quien tiene su manera de matar piojos se los he dicho bienvenidos a la mía saben que yo soy súper coloquial que hay gente que de repente se mete y dice pero mírala es diseñadora de moda y sale en camiseta sí porque el título no hace gente título te da conocimiento pero gente del común gente normal seres humanos un título no te hace entonces yo siempre voy a ser yo siempre voy a ser marix el ser humano que necesita salir adelante en esta vida que tiene algo que aprendió en esta vida y lo quiere compartir yo creo mucho en la ley de la siembra y la cosecha yo se los he dicho muchísimas veces hay que sembrar para poder cosechar cuando yo inicié con youtube fue en miras de que voy a enseñar a gente que está tan como yo desde cero y que necesita un oficio y a lo mejor necesita que alguien le enseñe con paciencia con amor y bueno arrancamos este proyecto entonces mucha gente no ha entendido la palabra proyecto es así cuando les dije desde cero hasta en eso miren me atrevo a decir que hasta en eso fui pionera porque mucha gente no utilizaba la palabra desde cero yo dije desde cero y ahora pues muchos otros utilizan la misma frase bueno pues voy a enseñar desde cero porque vieron que era una buena idea bueno está bien pero me alegro de haber sido pionera en eso arrancamos desde cero y comencé miren hablándole una pequeña introducción me acuerdo en esa clase luego comencé diciéndoles los como los materiales que se utilizan cómo se organizan tal si quieres un taller lo que uno pues a ver con cómo uno arranca como uno organiza todo les hablé de los tipos de cuerpo les hablé de los tipos del color de piel y todas esas cosas era como un resumen de lo que yo había visto en mi carrera universitaria cuando yo estudié diseño de moda fue así comenzamos primero con teoría y luego fuimos llevando a la práctica y cada vez yo dije bueno a ver estudiar diseño de moda es muy costoso muy muy costoso y yo decía bueno pero ya yo yo estudié yo tengo el contenido en mi mano pues yo lo voy a compartir y comencé así cuando arranqué que no tenía nada hay ya ya había gente hay de todo de verdad que he aprendido cada día en youtube que así como hay muchísima gente buena que florece que está ahí hermosa también están y se los voy a decir de frente igual como la naturaleza así como el agricultor que siembra tiene su buena cosecha pero también tiene las plagas que quieren venir a molestar es normal es parte de la naturaleza que no me gusta la teoría que no me gusta no sé qué que no me gusta que uno que otro comentario que si hay mucho eco que si usted sale en camisetas y en vaqueros que porque se viste así que porque tiene no sé qué yo decía saben que he hecho siempre con los malos comentarios para mí utilizarlo como abono y seguir floreciendo junto con la gente que también quiere seguir floreciendo si yo desde hace rato desde que comencé hace tres años me hubiese dejado a chico palar por los malos comentarios mire créanme que así como muchos han dejado el pelero en youtube porque no aguantan la presión de los malos comentarios a lo mejor yo hace rato también lo hubiese hecho y dice yo no pues es que se quejan no es que no sé qué ay es que no le gustó la falda que hice es que no le gustó mire sabe que yo me quedo con la gente que le gusta yo me quedo con la gente que es feliz con la gente que dice yo quiero más con la gente que dice sí vamos por más porque aún nos queda mucha tela por cortar y los malos comentarios miren como abono para seguir de la mano floreciendo con la gente que quiere ir por más miren yo no voy a decir mejor el refrán porque es que suena como pero siempre mi madre me enseñó y me crió así yo soy hija de bueno para ese entonces era madre soltera ya después se casó hizo su vida pero siempre me decía ante la ante la vida puede estar pasando por lo que sea pero a la gente no le interesa la situación mala que tú estás pasando tú siempre da una sonrisa y la mejor actitud porque eso eso atrae también buenas cosas no estar quejándose al porque es que yo hay ustedes imaginan las veces que esta ciudadana que está aquí se ha parado frente a una cámara a grabar y hola mis amores y no sé que hay mis artistas de la confección y tratar y ustedes lo menos que se imaginan es que en ese momento yo estoy prendida en fiebre con un cólico con un dolor y siempre la mejor sonrisa y la mejor actitud porque nada hago con salir quejarme cortarme las venas hoy porque es que yo hoy es que no tengo una máquina hay que lástima que no tengo no sé qué no 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 siempre la mejor actitud siempre la mejor actitud me postar revolcando en dolor pero siempre me van a ver a mí con la mejor sonrisa y la mejor actitud jamás en tres años me han visto ni con groserías ni publicando gente mira lo que dijo este mira lo que dijo aquello mira lo que sé que ni estar cayendo en conflictos y ojo que si algo llama y atrae en las redes sociales y atrae público es el conflicto y mire usted arma un chisme usted arma un conflicto y ahí está todo el mundo sí sí porque este disco porque habló mal porque no sé qué no yo prefiero siempre 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 tratarlos con respeto y tratar con amor si alguien se dirige un comentario una cosa con groserías porque las hay hay que usted no sé qué hay pero es que ya no quieres no sé qué hay porque hasta la fama se le subió la cabeza y yo hoy perdón cuál fama así que yo soy famosa y no lo sabía y yo digo de verdad en serio o sea comentarios van comentarios vienen y yo todos esos comentarios los repito para mí los tiros como abono y sigo adelante floreciendo con la gente que quiere seguir de la mano conmigo tres años ya y en tres años yo no me imaginaba verdad que iba a estar conmigo hoy en día tanta gente yo sea guau mira lo que yo jamás me imaginaba y sea que bien porque ha sido a punta de trabajo a punta de sacrificio a punta de esfuerzo yo no vivo del cuento yo no soy como que bueno la que se inventó y la que dice bueno si vamos a coser y y sale con cualquier chapuza no 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 yo doy calidad yo les enseño lo que yo voy aprendiendo también en lo que me voy superando como buena profesional que soy yo no me puedo quedar en la edad de piedra y en tres años todavía decirnos esto es un proyecto vamos a seguir adelante y no sé qué y yo todavía con el mismo conocimiento de hace 20 años atrás eso no es superarse eso no es realmente servir de ejemplo porque dice mire sabes que a mí me gustaba cuando yo por ejemplo me gusta cuando yo tengo mi médico de cabecera y yo voy de repente el hombre no está porque se anda preparando fue a un congreso está preparándose porque está haciendo otro máster tú dices yo estoy en buenas manos yo estoy en manos de alguien que se está superando entonces yo sigo con este profesional de eso se trata no de quedarse en la edad de piedra y siempre con lo mismo lo mismo lo mismo en tres años yo comencé desde cero el proyecto seguí 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 con todas las clases avanzando he dado patronaje básico he dado transformaciones tengo hoy en día los dos canales de youtube está maris creando ideas 2 con todas las clases desde cero siguen allí está todo tal cual las he ido enumerando una vez hice un directo les mostré los canales de youtube cómo los tengo ordenados con las listas de reproducción cuál clase es la primera que tienen que ver tengo ordenadas las partes la lista de reproducción con las blusas con los pantalones con las camisas o sea tengo todo todas las herramientas se las he dado y en ese en ese directo se los mostré incluso el canal de youtube maris creando ideas los dos canales no solamente eso yo tengo un blog ustedes buscan en google ahora mismo escriben maris creando ideas blog y ahí está mi blog dice cómo comenzar desde cero tengo todas las clases el índice de todas mis clases tanto en un canal como en otro y no solamente eso organice mis clases como yo considero que si alguien comienza desde cero cómo haría cómo haría a ver yo quiero comenzar o viajamos como quieras bueno pues ahí está medio comience por tomar las medidas por saber cómo se organiza un taller qué herramientas necesita ustedes métanse tengo todo todas las herramientas pero es que no me puedo quedar allí no me puedo quedar en la edad de piedra no me puedo quedar siempre con lo mismo lo mismo lo mismo o sea de los creadores de siempre 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 vamos por más más y más empecé mira yo tuve una experiencia cuando yo salí de venezuela está bien yo estudié diseño de moda me gradué luego también estudié pedagogía y me fui tuve que emigrar tuve que salir de mi país y yo recuerdo que el primer país que nosotros llegamos fue a ecuador y yo homologué mis dos títulos universitarios sacamos visa todo legal porque yo dije bueno yo voy a buscarme la vida como un ser humano pues bueno pero si tengo los dos títulos pues los voy a homologar a ver en qué consigo empleo y va a las que sea y recuerdo que empecé a meter mi hoja de vida mi currículo en algunas empresas y si yo soy diseñadora y tal ajá y cuando la gente veía me decían y sabe patronaje digital y yo quedaba como que y eso se come con qué pues no yo no lo sabía no sabía patronaje digital y en muchas empresas me dijeron no hay empleo para usted porque tan sencillo como que la diseñadora tenía el título pero la tecnología y todo iba avanzando y por un momento me di cuenta que yo me había quedado en el pasado tengo mucha práctica tengo muchos años encima de máquinas con telas y demás pero la parte digital la estaba dejando la había dejado totalmente de lado y yo no sabía no estaba preparada así que por diseño no fue porque en todas las empresas decían que casi que me había quedado en el pasado y créanme que eso me dolió me dio así como que dios mío me sentí dios santo casi que como birma pica piedra con el pajarito que cose así yo decía fue para mí como en ese choque yo dije y me estoy quedando atrás busqué entonces por la otra carrera como pedagogo y bueno pues sí que bueno porque ahí quedé en algunas trabajen dos escuelas y bueno pues ya está llegué a españa acá y yo dije bueno vivíamos en una zona muy pequeñita un pueblito muy pequeñito y ahí no había empleo para mí no había empleo no había así como que y se los he contado yo llegué a limpiar también casas y ya está no hay arranque con el proyecto en youtube porque ahí entonces me di cuenta yo dije cuánta gente habrá como yo que no tiene un oficio y quiere aprender y quiere salir adelante y ahí fue donde surgió la idea de arrancar con el proyecto maris creando ideas y aquello fue un boom empezó la gente a suscribirse a suscribirse a suscribirse y hombre a ver que ya somos 600 y pico mil de personas verdad en este proyecto y qué bueno porque entonces yo dije gustó está bien arrancamos desde cero y la gente está aprendiendo yo dije qué bueno pero que he tenido que hacer en estos tres años es que yo no sólo no solamente se ha tratado youtube para mí ha sido una experiencia de vida que no solamente se ha tratado de de que yo enseño enseño no no es que yo he ido aprendiendo también acá en españa he tenido la oportunidad de prepararme de seguir estudiando de dije yo no me puedo quedar en el pasado porque yo no nos nadie sabe qué viene en el futuro nadie sabe si se va a levantar al otro día y qué va a ser o sea hay gente que se acuesta a dormir se los he dicho muchas veces y ni siquiera sabe si van a amanecer vivos o no o planifican miles de cosas y al otro día simplemente se levantan sin vida y ya está o sea nadie sabe nadie conoce qué va a pasar en el futuro entonces yo me pongo a pensar y yo dije a ver yo arranque youtube y está muy bien porque llevo gente así súper pilas conmigo de la mano que van estudiando que comenzaron desde cero de hace tres años conmigo maris qué bueno aprendí hoy tengo mi negocio estoy produciendo esto y yo decía qué bueno porque la gente lo ha pillado la gente así arrancaron conmigo y se están formando asumieron la palabra proyecto es un proyecto de vida y todavía lo mantengo es un proyecto las clases están allí cualquier persona que quiera sumarse a este proyecto y decir yo voy a comenzar por la clase número uno la voy a escuchar hay gente que a veces dice ay pero que quieren como que las clases que vayan al grano pin pum pan ran 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 cortaron y como que hay pero que no hable no hable no hable no 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 se necesita muchas veces primero escuchar escuchar qué dice la persona a las indicaciones para entonces luego ejecutar irse a la práctica entonces las cosas que yo digo cuando yo voy hablando en las clases todas tienen tips buenos todas todas incluso cuando he enseñado sistemas que a la gente a lo mejor dice bueno pero es que yo no quiero ese sistema en ese sistema que estoy enseñando a lo mejor esa prenda tiene un tips de costura bueno el que es pilas el que es vivo el que tiene las así las agallas grandotas dice yo me veo la clase así no me compro el sistema yo me veo la clase y algún truco nuevo de costura aprendo de esta mujer y de verdad felicito a la gente que tiene esa actitud que a lo mejor dice a ver maris va a enseñar un vestido de niña hay que pereza pero yo no tengo hijas a que pero yo tengo puros varones a que ya yo que voy a estar cosiendo para niñas no 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 pero el que es pilas dice yo me veo la clase porque a lo mejor tiene un truco muy bueno allí que lo puedo aplicar en cualquier otro vestido que yo haga a que bueno esa es la actitud de eso se trata de que todo lo que he ido enseñando agarren así para en el aire todo de todo todo si fue fue absorban y vayan aprendiendo siempre se los he dicho también nadie tiene más cerebro que nadie todos todos estamos como que en la misma línea a la hora de aprender nadie tiene más cerebro que nadie todos podemos aprender entonces si yo empecé desde cero les enseñe desde cero hay gente que comenzó desde cero y está hoy en día con sus negocios produciendo mucha gente puede hacerlo todos los que se están suscribiendo a lo mejor ahora mismo y dice a pues yo quiero con esta mujer comenzar desde cero ahí está mi blog ahí están las listas de reproducción comienzan con la primera clase y van entonces qué pasa yo he ido aprendiendo me aquí en españa me formé con patronaje digital en patronaje industrial todo eso lo he ido aprendiendo y aprendiendo siendo otra yo me formó aprendo y le digo a la gente a ustedes le digo en youtube miren muchísimas gracias sigan su vida porque ahora yo me preparé y me voy a buscar empleo en otros sitios pero saben que yo tengo una responsabilidad yo asumí una responsabilidad y la supe de verdad para mí fue así como un boom estate quieto como dicen por ahí la vez que me hackearon el canal cuando se borraron todos todas las clases todo el contenido y mucha gente quedó maris pero yo me quedé a mitad de tal clase maris yo estaba haciendo esto y no pude maris ahora que hago maris yo y yo decía dios mío yo no puedo divorciar así como que de la gente a dios no 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 porque así yo esté clara en la vida y no le guste a una que otra persona a mí eso no me importa mira locura fuera de mi parte una cosa de verdad como que irracional si yo creyera que es que yo tengo que gustarle a todo el mundo así si es que a mí nadie me puede hacer un buen comentario mentira mentira en este mundo es así le gustamos a un grupo y a otro no que no pasa nada eso no afecta eso es normal eso es normal entonces la gente que le guste mi contenido bueno pues es gratis ahí está ahí está lo ven el que no le gusta pues vayas otro canal siempre se los he dicho a mí la gente que es un grinch que por todo se queja que por todo que lástima que por todo no sé qué que andan peleando que andan ay mire para pelear se necesitan dos y yo nunca voy a hacer el dos de nadie en eso si estén mire plenamente seguros yo nunca voy a hacer el dos de nadie se pone a pelear se pone no sé qué mire papá bloqueado mire eliminado adiós porque yo tampoco estoy obligada a leer ni a calame pataletas ni groserías de nadie no 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 adiós y bloqueado para eso las redes sociales tienen esa opción porque si yo no voy a usted a molestarlo ni a ofenderlo ni a insultarlo pero porque me toca la grosería es lo demás adiós yo no voy a hacer el dos de nadie para pelear siga su camino a mí nadie por qué arruinarme mi día a día en donde yo siempre les estoy inyectando hay que ser feliz la vida una sola el boleto de la vida es intransferible nadie va a venir a vivir mi vida ni yo puedo ir a vivir la vida de nadie nadie está como que no sé en esta posición en la vida decirlo mira sabes que yo voy a vivir hasta tal edad y entonces a esa edad bueno pues yo te voy a pasar el boleto de la vida te voy a regalar 30 añitos más de vida no quien vive su vida y cada quien se forma y aprende y sale adelante como quiere entonces yo digo bueno yo asumí esta responsabilidad yo conseguí o sea sé como ser humano racional yo no sé qué va a pasar mañana a mí cuando me hackearon el canal y yo me quedé sin nada me puse a pensar y dice y dije qué va a ser de mi futuro es un proyecto los proyectos tienen un inicio un desarrollo y un cierre algún día no voy a estar en youtube algún día porque porque es normal porque yo no soy eterna porque yo no vivo mil años porque algún día tendré que decir adiós youtube yo qué sé porque nadie está para siempre en un empleo en algo porque todo tiene un inicio un desarrollo y un cierre entonces yo digo qué va a ser de mi vida a futuro cuando yo tenga 70 años que voy a estar haciendo hasta en youtube lo veo difícil y no porque los 70 años ya uno no sirva no 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 porque yo a los 70 años quiero estar como muchas que tienen 70 están felices disfrutando de sus nietos viajando a lo mejor visitando la hija para que le haga una arepita para que le haga un cafecito porque están de lo más eso quiero yo mi futuro pero si mi día a día solamente pensar otra vez hace el pantaloncito hacer la blusita hacer lo mismo lo mismo lo mismo siempre 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 y no salir de allí que va a ser de mi vida en el futuro que voy a ser yo en el futuro yo los animo a que estudien a que se formen a que se preparen monten un negocio trabajen produzcan aprovechen lo que les estoy dando ustedes saben cuánto cuánto realmente cuesta estar grabando estar detrás de cámaras produciendo dios mío es un sacrificio que uno lo hace con todo el amor del mundo y lo da lo da miren para que la gente de verdad cuando yo veo tantos comentarios bonitos maris estoy saliendo adelante los correos que a mí me llegan la gente contándome las historias de vida eso para mí es que esa esa inyección de vitamina que me hace levantar me hace levantarme todos los días écharme mi cafecito y decir a por un día más a por otro proyecto más porque si se puede porque si esta gente está saliendo adelante quiere decir que está está surgiendo efecto entonces si se puede venga vamos a por más a por más que aún nos queda mucha tela por cortar entonces a estas alturas yo me puse a estudiar patronaje digital me sentía por un momento se los se los confieso yo dije dios mío pero será que es que ya yo me quedé en el pasado y ya en este cerebro no entra y dije no 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 sale 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 malos pensamientos que no creo que sí puedo sí puedo y me puse a estudiar patronaje digital y cada vez le cuento porque tampoco me va a quedar con eso de que hay no no voy a decir con quién estoy estudiando para que no sepan y no sea mi competencia a mí que me importa que la gente también estudie que la gente también se prepare ni que yo fuera yo que sea enseñar al planeta entero o acaparar todo el planeta para hacerle ropa no 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 que en este mundo trabajo y para todos lo que hay es que bueno salir adelante entonces yo hasta hasta en eso les he compartido estoy estudiando con no sé quién estoy haciendo esto mire fulanito me está dando clase estoy aprendiendo aquí y tal y les pasó los datos y no sé qué y me puse y estudié patronaje digital y pensé hay muchísima gente ustedes no saben cuántos mensajes yo recibo a diario gente que me escribió y me dice marix yo tengo un negocio estoy ahora haciendo ropa pero es que no tengo tiempo de sentarme a ser patrones porque es que no me entra no sé o no tengo tiempo porque yo soy muy buena cosiendo pero es que no no me da no me da la curva de la sisa ponte tú por ejemplo no me da no me no me da para hacer cómo hago madre puedes hacer los patrones digitales y eso fue lo que me puso también a pensar yo decía dios mío pero yo ni siquiera hacer patronaje digital me puse a aprender y aprendí miren eran horas y horas ahí en el ordenador usted la gente durmiendo yo estaba ahí estudiando estudia 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 y así puedo cuando me propongo algo mire yo soy cabezona yo se los he dicho yo soy cabezona hasta que no lo logro no me quedo tranquila y aprendí entonces qué hacen la gente está feliz miren más del 75% mira me atrevo a decir que el 80% de los comentarios son de gente agradecida feliz porque ahora tiene los patrones por tallas pregúntenle a un patronista de estos industriales que venden patrones por tallas cuánto cobran por una talla solamente les dejo esa tareita busquen un patronista mire por por google hay muchísimo en youtube en internet ustedes métanse patrón de no sé qué que hay gente que también los da gratis y mira que hay de todo hay quien los compra hay quien los vende que no sé qué yo también tengo he hecho mis patrones también para la venta en mi en mi tienda web también tengo unos ventas tengo otros gratis y tal pero bueno la gente está feliz maris gracias maris estoy produciendo por ahí me escribí a una chica hace días maris el bustier estoy haciendo para vender y estoy feliz ha hecho en todos los colores dios mío y bueno ahora tengo platica tengo dinero porque estoy produciendo están por tallas siete tallas les doy una vez allí tomen y la gente está feliz entonces a esta movida gente que he leído comentarios yo de verdad no entiendo cuál es la la crisis existencial que tienen hay es que ahora no enseña como antes es que ahora mire la ya se olvidó de las que no podemos imprimir esto es como un resumen de las quejas de ese pequeño esa minoría ese pequeño grupo hay es que ya no quieres enseñar una seguidora menos porque es que ahora se te subió la fama a la cabeza con eso digital y yo digo en serio o sea de verdad o sea yo no tengo derecho a superarme o sea yo no tengo derecho a dar más a dar mejor o sea los demás y yo no 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 les digo el boleto de la vida es intransferible nadie vive la vida de nadie yo no soy la que hace las cosas por impulso yo antes de hacer algo lo pienso y pienso en los pro y en los contra pero si los pro son mayoría yo digo vale la pena yo estoy estudiando lo repito patronaje digital porque a mí personalmente yo tengo proyectos de vida también que quiero cumplir en mi futuro porque todavía no me quiero quedar en lo mismo lo mismo lo yo tengo otras aspiraciones tengo otros proyectos otras cosas señores yo soy un ser humano que también come duerme vive tiene proyectos tiene metas entonces la gente cree que es que yo estoy así bloqueada y tengo que bailar al son de que ahora así ahora así no ahora para arriba ahora para abajo no 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 miren yo con todo el amor del mundo enseño al que le gusta y al que quiere recibir bienvenido sea al que no quiere es libre siga su camino no pasa nada seguimos avanzando los patrones que ahora mismo patrones digitales que les he dado son las mismas clases de los patrones que les he enseñado a trazar el patrón de este lunes hay las quejas es que ahora no voy a poder hacer ese vestido tan hermoso porque es que yo no lo enseñaste a hacer enséñanos a pescar no nos deje el pez los comentarios y yo quedo como que ya va déjame asimilarlo o sea yo llevo tres años enseñando patronaje básico las transformaciones ustedes saben lo que significa enseñar patronaje para un diseñador de moda es dar lo mejor de sí es dar casi que sus entrañas es casi que dar el oro y el tesoro yo no me copio los patronajes de nadie ni ando imitando a nadie yo les doy lo que a mí la experiencia y años de llanto de sufrimiento de esfuerzo de sacrificio todo lo que me ha dado la vida todo lo que he invertido esas horas de estudio se las estoy dando a ustedes o sea un gran tesoro algo que vale tanto yo se los he enseñado y ahí está entonces si un grupo está entendiendo el patronaje digital los patrones que les doy antes de dar el patrón yo les explico lo descargan de esta manera le dan clic aquí unen los patrones así así asado todos se los explico detalladito lo imprime ta 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 cortan las piezas si un grupo lo está entendiendo yo no entiendo cuál es la cortadera de venas de otros es que lo enseñas señores señoras el patrón de este lunes se hace con el patrón básico sin pinzas ya yo he enseñado a hacer esa clase muchísimas veces en varios vestidos un patrón básico sin pinzas cortea con un rectángulo que se cose en el escote así de sencillo hice un mono enterizo de short yo acaso no les enseñe una clase como se hacen los enterizos pero qué pereza me da volverme a las clases anteriores y verlos entonces es donde yo me pregunto y digo quieren que las enseñe a pescar o quieren que todavía les siga dando de cucharadas en la boca y les ayude a masticar y también a digerir no entiendo ahí están las clases el enterizo ya yo no enseñé a hacer el patrón básico sin pinzas ya yo lo enseñé a hacer ay es que ahora yo soy talla 3XL y ahora no me voy a poner el vestido y ahora yo acaso no enseñé ya también a hacer un trazo para talla plus ya lo enseñé a hacer pero te olvidaste de la ropa infantil yo no enseñé a hacer los trazos infantiles es cuestión de verdad de asumir el que todavía no lo sabe que esto es un proyecto y los proyectos son para avanzar no para quedarse lo mismo lo mismo lo mismo el que quiere avanzar conmigo que lo haga bienvenido sea y todo el montón de gente agradecida con los patrones que les estoy dando que si cualquier persona de repente ustedes los quieren tienen que pagarlos yo se lo estoy dando con todo el amor de mi vida lo que yo estoy aprendiendo quiero compartirlo sigo compartiéndolo y la gente agradecida y feliz pero al que no le gusta al que no quiere porque es que no tiene como imprimir porque no tiene váyase a las primeras clases váyase a Maris Criando Ideas 2 allí están todos los trazos busquen mi blog Maris el blog si Maris Criando Ideas escriben Maris Criando Ideas cuál es su blog ahí está ahí están las clases ordenadas dicen me voy a asumir me lo voy a tomar realmente como un proyecto voy a aprender los trazos básicos y lo voy a trazar a estas alturas hay muchísima gente que está en la capacidad de trazar lo mismo que yo estoy dando en digital el digital es porque yo tengo público para todo tres años enseñando patronaje y gente aprendió ahora estoy en otro público siguen de la mano conmigo los que ya aprendieron a patronar pero necesitan saber más técnicas de costura bueno yo sigo ahora con el patronaje digital dándole los patrones patrones que repito ya ustedes saben trazar la clase de lunes el enterizo ya ustedes lo saben trazar ya son cosas que ustedes saben hacer váyanse a las clases y vean mira a veces veo mensajes y digo o sea de verdad o sea me están preguntando esto o sea es en serio yo que sé Maris cuando es que vas a enseñar a hacer un palaxo y yo digo es verdad o sea yo enseñé a hacer un palaxo yo he enseñado a hacer blazer todo lo que es patrones de dama me hice una masterclass una masterclass de dos horas enseñando la transformación del pantalón de dama todo al derecho y al revés a que pereza ver la clase yo prefiero mejor que me den en la boquita de cucharada en cucharada y me digan si lo quiero bota tal es así si lo quiero no sé qué es así pero que pereza ver la transforma la clase la masterclass en donde enseñó el combo completo de transformación no miren la vida es para avanzar la vida es para ir saben a por más nosotros no somos bebés y nos quedamos siendo bebés toda la vida y nosotros cuando nacemos no tomamos biberón toda la vida ni comemos lo mismo toda la vida nosotros vamos por más hasta el día que somos adultos y podemos comer un cacho de carne y morderlo porque ya tenemos dientes porque la vida misma se ha encargado de hacernos fuertes igual nosotros no gateamos toda la vida nosotros vamos un día nos caemos muchas veces pero logramos caminar hasta que corremos hasta que usamos tacones y bueno de eso se trata la vida es normal sáquense de verdad de la cabeza eso de que ay es que la blusita de tirit es que Maris no me dices como de que no sé como que es que yo no sé de verdad a veces me pongo a pensar y digo pero no sé de verdad o sea no entiendo o es pereza mental o es flojera mental o qué está pasando pero que no se dedican realmente a ver las primeras clases y a decir voy a estudiar me lo voy a tomar en serio como un proyecto y me voy a ir a las primeras clases y voy a comenzar desde cero que no quiere no pasa nada canales de youtube sobran gente que enseñe sobra uff pero muchísimos con su manera con su técnica cada quien mira de verdad se la ingenia para enseñar y bueno pues ya está que le gusta como enseña otro pues vaya para que lo enseñe el otro no pasa nada que el que quiere seguir conmigo que el que quiere aprovechar los patrones bueno pues bien bienvenido pues lo aprovecha yo les voy a decir algo yo voy a seguir yo sigo yo necesito avanzar yo no me puedo quedar en el pasado toda la vida yo necesito avanzar necesito gente que de verdad vaya de la mano conmigo y diga voy a avanzar voy a seguir voy a aprovechar estos patrones voy a hacer por tallas voy a vender voy a producir voy a yo que sea meter nueva ropa en mi tienda en mi taller con estos patrones que esta mujer nos está dando gracias de todo corazón a la gente con todos esos comentarios maravillosos que me han hecho de verdad muchísimas muchísimas gracias a la gente que es agradecida a la gente que está feliz a la gente que dice pues sí pues venga que yo los aprovecho y Maris gracias y Maris vamos por más y Maris que sí pues muchísimas gracias la gente que se está integrando que no sabe cómo es el sistema bueno ahí están las primeras clases pueden comenzar conmigo desde cero y ya está seguimos por más a la gente que se bloquea y no sé qué miren sean felices no se enrollen la vida la vida es una sola va a estar amargando se vean las amarguras dañan el corazón está peleando está ahí detrás de un teclado escribiendo ay que no sé qué no se amarguen mira sean felices regálenle una sonrisa hoy a alguien yo qué sé enséñenlo a ser feliz a otro con tan mira vea vea yo qué sé cosas cosas bonitas que le den alegría al corazón pero sean felices no se amarguen la vida es una sola y es para ser feliz entonces ahora tengo todo este contenido trazos básicos transformaciones y todo lo que es el patronaje digital cuando vean mis patrones los nuevos modelos que voy subiendo ustedes vean ah mira yo lo muestro yo muestro el patrón completo muestro el modelo y digan ah claro ella dio este patrón con tal clase tal clase perfecto me voy a ir yo con las clases que ella dio y lo voy a hacer trazándolo tal cual porque ya yo me he estudiado las clases que ella dio y ya está yo no estoy dando patrones no sé que son origami allí les sale un patronto raro no 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 es lo mismo que ya yo he enseñado pero ahora en digital para que los descarguen ya está así de sencillo así de fácil así que necesitaba decírselos necesitaba aclarar esto yo sigo avanzando la gente que lo quiera seguir haciendo conmigo de la mano pues vamos a seguir avanzando vamos a seguir le digo porque la vida es una sola y es para ser feliz gracias gracias a todas las personas que me escucharon los que se conectaron el día de hoy este vídeo no solamente lo voy a dejar aquí lo voy a pasar a instagram y de hecho tengo ganas de pasarlo también a youtube para que la gente lo vea porque de verdad que es necesario que la gente entienda que esto es un proyecto y los proyectos son para avanzar no para quedarse atrás que esto no es un curso y ya que esto es un proyecto de vida un proyecto para gente que quiere salir adelante para gente que quiere aprender para gente que le gusta comerse al mundo gente que quiere avanzar gente que usa la lógica que piensa y dice pues yo si puedo porque se acuerdan que mi eslogan es el artista que llevas dentro es más grande de lo que imaginas bueno yo les di las herramientas desde un principio yo les di todos mis trazos ese artista que tienen dentro sáquenlo y pónganlo en práctica y todos los trazos que yo he dado pónganlo en práctica y saquen saquen ese arte saquen ese talento lento pónganse como reto ahora decir bueno pues yo vi el patrón que es así asado pues yo lo voy a hacer yo lo voy a atrasar no se pongan limitaciones no se pongan vendas delante de sus ojos no se traben échense un cafecito un tecito respiren si no pueden si no le sale a la primera no pasa nada se vuelve a intentar una y otra vez ok besitos bendiciones y esta servidora se despide por el día de hoy chau chau espero que nada pasen una feliz semana ahora vamos a ver